La idea principal es homogenizar una marca turística que es Pueblo Blanco, crear un destino que sea el destino Pueblo Blanco que comunique a todos los municipios y las consecuencias más inmediatas generar empleo en la Sierra de Cádiz. Este proyecto trae un equipamiento muy grande para cada pueblo de la Sierra de Cádiz y además también de estos equipamientos va a dar lugar a una promoción y a una difusión para que en todo el mundo se conozca los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz que son pueblos extraordinarios. Pueblo Blanco